Para todos los amigos de Guachalalube ¡Ey! 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 ¡Suena! ¡Suena más o menos! ¡Maestros! ¡Vamos! ¡Una agüita, compadre! Y eso va con cariño para Menja, Menja Mix ¡Ahí te va! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡El grupo de Navarra! ¡Eso! Déjame, déjame en paz Ya no quiero que vuelvas más He comprobado Que hago mal Creyendo Que puedes amar Solo me gusta Tengo la luz Y no sé cómo quiero ser más Vigues amarte Vigues quererme Para esto Los provecho sacar Solo quiero que me vaya Solo quiero que me deje Yo no quiero que me deje Solo quiero que me deje Porque ahora comprendí Que esto recibe la fuerte Un agüita, un agüita, compadre ¡Haga la chilpe! ¡Oye! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Carneval truncical! ¡El peo! ¡El peo! Déjame, déjame en paz Ya no quiero Ya no quiero Que vuelvas más Te he comprobado Te hago mal Creyendo Que puedes amar Solo me gusta Tengo la luz Y que muñeco Conmigo que no se va Y que es amarte Y que es elente Para esto Solo me lo saca Solo quiero que me calla Solo quiero que me deje Es que voy a vivir a ti Que por todo lo merece Solo quiero que te vaya Solo quiero que me deje Porque ahora comprendí Que esto recibe la fuerte A la gente Y que es amarte Con cariño Para todos Todos los amigos De la serena Conjito Aguayo Andacoyo Con cariño Como dice Como dice Solo quiero que me vaya Solo quiero que me deje Es que no me pide a ti Que amor todo lo merece Solo quiero que me vaya Solo quiero que me deje Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala fuerte A ti Que no me pide a ti Bueno venca Venca mix Con cariño Hey 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 Y son los teclados Son los teclados Son los teclados Maestro Maestro Y las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Hey 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 Continuamos Seguimos Arriba La manito Arriba Arriba La manito Arriba De aquí Pa' allá 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 Yo quiero escuchar el grito Toda la mujer es soltera Esta noche ¿Dónde está la mujer es solterina? A ver Soy soltero Te hago lo que quiero Soy soltero Soy soltero Más fuerte A ver Soy soltero Y el grito El grito Eso es Palmas 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 Dos palmas Dos palmas 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 Dos palmas Para toda la linda gente de Guachalalume Levantando la manita arriba A ver Arriba la manito 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 Continuamos Otro éxito más En la Internacional Estado Suena Oye, oye Más unidos Más unidos que siempre Seguimos Entregando Éxito, éxito Para todo Chile Las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Y otra vez Y otra vez El Grupo Carreval ¿Tú qué les doy? ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Quisiera decirle Lo que mi corazón siente ¿Quién te ama? ¿Cuánto te quiero? Pero tu amor No es para mí Solo me queda Soñar y soñar Imaginando Acá No sé Soñar Y la palma se ría Arriba, la palma se ría Eso En silencio En silencio En silencio En silencio Yo te amaré Cuando eres amor prohibido En mi triste corazón Pero nadie te dirá Que te ame En mi mente y en mi corazón Me tatuco Y la palma se ría Arriba, la palma se ría ¡Eh, eh, 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 eh! Y el grifo, el grifo Solo ver a tigres El grupo carnaval En vivo En vivo ¡Baila, baila, baila! ¡Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es! Soy Soy Quien te quiere Soy Quien te ama Como quisiera decirte Lo que mi corazón Siente Que siente Cuanto te quiero Pero tu amor No es para mí Solo me queda Soñar 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 Imaginador Amándote ¿Quién? 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 Y en la serena Para toda la familia Ramírez Con cariño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En silencio En silencio En silencio En esta pared Cuando eres amor prohibido En mi triste corazón Pero nadie te dirá ¿Quién te ama? En mi mente Que en mi corazón Estás tú Pero nadie te dirá ¿Quién te ama? En mi mente Que en mi corazón Estás tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú corazón Vamos arriba Arriba Eso Con cariño Para Oscar Arriba Arriba Y la palma Y la palma Y la palma Se ría Arriba La palma Se ría Vamos 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 Es Uruguay Vamos Se ría Saltando 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 Y el grito 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 ¡Júbete! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí nos! ¡Ahí nos! ¡Ahí nos más, chiquillos! ¡Ahí nos más! ¡A descansar! ¡Suscríbete al canal!